que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Bueno, Carlos Arturo Augusto Cortés, candidato a la alcaldía del municipio de Pamplona, al partido conservador colombiano La campaña a esta altura, estamos muy cerca ya del 27 de octubre Sí, ya prácticamente dos meses a elecciones Y se viene haciendo un trabajo importante, un trabajo serio Digamos que se ha prácticamente visitado muchos de los sectores de la ciudad Hemos propuesto nuestra alternativa, el por qué queremos llegar nuevamente a la alcaldía de Pamplona Y hemos tenido una aceptación importante y positiva en la ciudad ¿Por qué nuevamente a la alcaldía? Creo que hay un tema coyuntural, hay una situación que vive hoy la ciudad Que consideramos que se debe enfrentar de la mejor manera Y la experiencia y la capacidad de gestión pueden ser factores importantes para salir adelante En este recorrido que usted ven haciendo, la gente, ¿qué le dice? ¿qué pide? ¿qué opina? No, realmente lo que uno hace es un diagnóstico de las preocupaciones generales que tiene la ciudad En todos los sentidos Yo creo que ha sido fuerte lo que está pasando hoy en la ciudad de Pamplona Pues de alguna manera nos decide que tengamos que hacer un trabajo muy fuerte Para desarrollar procesos y para sacar situaciones complicadas Que en este momento está la ciudad como la situación laboral La crisis social que vive, que se aumenta por la migración El sentir que la gente nuevamente tenga una administración, una dirigencia Que corresponda a los compromisos con los diferentes sectores y las diferentes comunidades Ese es como el sentimiento general de la ciudad Desde luego que presupuestalmente también sigue teniendo deficiencias Y por eso también es importante la gestión como elemento fundamental de desarrollo en los próximos cuatro años Precisamente el alcalde que reciba va a encontrar en crisis el presupuesto del municipio de Pamplona Sí, hay algunos factores que pudieran mejorar Sin embargo se puede estar terminando ya de pagar una deuda Hay unos compromisos que asume Fompec con el tema pensional Y eso puede mejorar los ingresos del municipio de Pamplona Sin embargo no son los necesarios para atender los numerosos compromisos Y las deficiencias que hay en todos los sectores de la ciudad Por eso el apoyo de la gobernación del departamento Y el apoyo y la gestión desde el nivel central son importantes ¿Normalmente para haber obras debe haber impuestos candidatos? Sí, eso es cierto Pero hoy precisamente el sector comercial O el sector de los comerciantes de Pamplona Nos dicen que ellos realmente quieren pagar impuestos Pero que lo quieren hacer de una manera equilibrada Por eso también nuestra propuesta Es que el estatuto de renta se construya en conjunto Se construya de una manera equilibrada En la que los comerciantes se sientan que pagan lo justo Y en la que nosotros también entendamos que ese aumento del pago de los impuestos En la base del pago de impuestos Va a servir realmente para apalancar obras en la ciudad de Pamplona ¿Su programa de gobierno fue construido para una comunidad? Sí, afortunadamente conocemos muchos de los sectores El sector rural, los sectores periféricos, el centro de la ciudad Sabemos la tarea que tenemos que hacer Los casos pendientes también que nos quedaron por desarrollar Y estamos plenamente convencidos de que el plan de gobierno Es una herramienta fundamental Sobre todo porque está unido al plan de gobierno departamental del doctor Silvano Y porque lo hemos enfocado en las mismas líneas del plan de desarrollo nacional Y eso nos permite generar y gestionar recursos Candidato, su primera administración Hoy a Pamplona, ¿cómo la ve? ¿El retroceso progresó algo? Sí, yo creo que hay un cambio fundamental La misma manera de abordarse esta campaña es diferente La gente está, digamos, más a la expectativa Más en el tema de las propuestas Y eso es lo que tenemos que darle a conocer en la ciudadanía Propuestas Porque en eso yo creo que es que En eso es que tenemos que escoger el próximo alcalde Porque como lo decías Si no generamos propuestas Si no generamos emprendimiento Si no gestionamos proyectos Pues difícilmente podemos mejorar La situación actual de la ciudad Lo que sí hay que decirle a la gente Y a los mismos candidatos O sea, que esta campaña tiene que ser de propuestas De un trabajo limpio Porque usted una vez se ve Que las cosas la manejan No con un discurso Sino atropellando diversas campañas Yo generalmente soy un candidato Que no hablo de los demás candidatos Nos hemos dedicado En todos los sectores A hacer nuestra propuesta Desde luego la invitación Es a que la comunidad Mire la trayectoria Y el apoyo de cada uno de los candidatos Eso es apenas justo Saber de cada candidato De qué partido Cuál es la trayectoria Cuál es el respaldo Cómo es su proceso político Eso es fundamental Pero desde el respeto máximo Y desde luego Desde las propuestas Que nosotros le estamos dando A la ciudadanía ¿El tema de seguridad ¿Qué es lo que se está haciendo? No, ahí hay que Primero empoderar Varias situaciones Hay que aumentar El pie de fuerza de la ciudad Y eso lo tiene que entender El gobierno central Porque Situaciones como la migración Ha aumentado En muchos sectores La inseguridad Y desafortunadamente No aumenta el pie de fuerza Y yo creo que hay que hacer Una reflexión Al gobierno nacional En ese sentido Segundo La tecnología De ser fundamental Hoy en Pamplona Hay unas cámaras instaladas Sin embargo Hay unas que no están En funcionamiento Hay que instalar más Y hay que hacerle Un mantenimiento Y unido a eso Hay que hacer Un plan de sectorización Yo estuve Por ejemplo En estos días En Simón Bolívar Hay unos vecinos Que se unieron Instalaron sus propias Cámaras de seguridad Y han servido Para mejorar Los procesos internos Eso hay que conectarlo Junto con el municipio Y con la policía Para hacer planes De seguridad Estructulados Integrales Para la ciudad Este tema de migración ¿Mucha gente Queda acá en Pamplona? Sí Hay mucha gente Hoy aquí En la ciudad de Pamplona De hermanos venezolanos Con situaciones complicadas Pero también Han generado Una complicación laboral En nuestra ciudad Y por eso Proponemos Que hay que hacer Una mesa de trabajo Para recibir Para tener esta Para enfrentar Esta emergencia Con un diagnóstico real Incluyendo A los pamploneses Que están sufriendo También debido Al desplazamiento laboral Causado por la migración Invitamos Invita a la gente A que votar Por favor A Marturo Busto Invitamos A todos los pamploneses A que el próximo 27 de octubre Nos acompañen A que juntos Retomemos el camino Y que analicen Nuestra propuesta Como una alternativa seria De responsabilidad Y de mucha gestión Marturo Busto Cortés Carriato A la alcaldía De municipio de Pamplona Marco Turrio Torre César Peñor Agendaaldía.net Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad Política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Síganos A través del Facebook Live Estaremos en cada rincón Donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos